Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como ven, les traigo una corona de Navidad de color verde, porque la verdad que el verde me llama más la atención por ser el árbol de Navidad, los pinos. Entonces la hice con pinitos, ¿sí? Y ahí le coloqué estrellitas y también tiene colocadas estas piñas que recogí de un árbol, son piñas chiquitas y que después las utilicé con color rojo de purpurina y el pegamento entonces directamente iba pegando en un recipiente, que ustedes van a ver en la explicación, iba pegándole el pegamento y la purpurina. En cada pinito, como ven, tiene una estrella, que son lentejuelas. Vienen en paquetitos acá en Argentina y en Gaiman, donde vivo yo. Y aquí también el pegamento universal. La tejí completa con una aguja de 3,5 milímetros. Es un gráfico que yo utilicé para hacer esta corona. También cinta, donde hice este moño. Y las campanitas que las hice, ya las tienen ustedes en mis videos y que les voy a indicar en la información donde tienen que hacerlas. directamente el link lo llevará al video. Entonces, además del pegamento, de la aguja, hilo dorado con el cual la colgué, que siempre tengo un poquito. Ustedes también la pueden colgar con el hilo que ustedes tengan. Además, centímetros, que es esencial. El pegamento. Yo también iba a utilizar estas bolitas de Navidad, que las tenía de color dorado nada más. Y que ustedes verán en el video, que también le coloqué pegamento y les puse purpurina. Pero después, mirando las campanitas, me gustó más colocarle las campanitas. Eso es lo que ustedes quieran. Yo de cinta gasté del moño, de 2 metros gasté más o menos 1,30 metro. Porque les corté los listones para que se vean las campanitas. agujas de coser común y lo de coser que utilicé en negro. Tijeras y aguja lanera para perder puntos. Si es que ustedes lo hacen de esa manera, yo les muestro la parte de atrás, cómo quedó, que no se ve nada de costura. y como ya les dije, las piñas son naturales, son naturales y bueno, si tienen algún pino cerca o les pueden traer, entonces ustedes hacen esta manualidad. Espero que les guste y que me den un like y que aquellos que no se han suscrito a mi canal lo hagan. Gracias a todos los suscriptores y a los que miran mis videos. Y ya los dejo con el tutorial. Vamos a utilizar este aro que tiene 21 centímetros de diámetro. Y esta vez, en lugar de hacerlo con hilo como he hecho las anteriores, lo voy a hacer con lana que tiene 3 milímetros. Me gustó por el color que es llamativo. Y la aguja es de 3,5 milímetros. Bueno, vamos a hacer, atarlo primero para cubrir el aro con este color. Ustedes lo pueden hacer con el color que les guste. A mí me gustó porque esta lana es muy llamativa. Me gustó el color que es tan llamativo. Y bueno, dije esta vez, lo voy a hacer con lana. Entonces, para cubrir, vamos a hacer puntos bajos. Entonces, vamos a tomar ahí la y con la aguja, enganchamos el hilo y hacemos y hacemos el punto bajo. Enganchamos de esta manera y hacemos el punto bajo. Y vamos tirando para que podamos hacerlo bien. de esta manera. Vamos a hacer múltiplos de 10. ¿Sí? Hacemos 10, 10, 10, hasta que terminemos y que les diga la cantidad que he hecho en este aro. ¿Sí? Pero tienen que ser múltiplos de 10. Para contar los puntos que vamos haciendo, no los contamos de, en este lado, sino que tenemos que contar el punto desde acá arriba. este primero que atamos, este no se cuenta para hacer los 10. Y los puntos son 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros lo miramos así, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10. Y no está bien. ¿Sí? Entonces, recuerden, se cuenta desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Porque el punto bajo aquí, lógicamente, estamos trayendo lana, trayendo el hilo y queda doble en el punto y nosotros lo estamos mirando. cosa cosa que no hacemos en otro tejido. ¿Sí? Entonces, recuerden, la parte de arriba es lo que vale para contar los puntos bajos. cuando llegamos aquí al final, es decir, que hicimos todos nuestros puntos bajos, yo tengo 150, pero fíjense, lo pueden hacer menor porque uno va estirando estos puntos bajos, ¿ven? y cuando a ustedes le queden menos, si quieren hacer menos, entonces lo van estirando, pero siempre que no se note el aro, ¿sí? el color del aro que no se vea. Llegando aquí al inicio, vamos a hacer un punto bajo, deslizado, perdón, en donde nosotros atamos el hilo al aro, que sería en este que está aquí, que sería el primero que no lo vamos a contar como tal, sino que se cuenta este último, ¿sí? Punto bajo. Ahí está. Muy bien, entonces acá estamos en el inicio y en la mitad sería de el aro. Ahora vamos a subir con tres cadenas que hacen de un punto alto y luego vamos a tejer tomando toda la B que se ve arriba del punto bajo vamos a hacer un punto alto en los siguientes dos puntos bajos de la hilera anterior. Bueno, aquí porque es difícil trabajar en un aro. Ya verán cómo se engancha. Ahí vamos a hacer el segundo que está acá. Miramos bien que no queda un espacio y el tercero. y vamos a hacer uno más porque nosotros al finalizar cuando vengamos aquí que dimos toda la vuelta y terminamos acá vamos a terminar con tres puntos altos porque en total hay que tener siete puntos altos. ahora hacemos dos cadenas de separación en el aire y saltamos dos puntos bajos de la base entonces uno dos en el tercero hacemos el primer punto alto seguimos al lado con el segundo punto alto y tenemos que hacer siete puntos altos corridos así uno al lado del otro ahí tenemos tres cuatro se fijan bien de no tomar en el mismo punto alto hacer dos ahí tenemos cinco seis y siete siete puntos altos uno al lado del otro dos y tres cinco seis siete ahora vienen las dos cadenas al aire de separación salto dos puntos bajos en la base uno dos y en el tercero comienzo otra vez a hacer los siete puntos altos uno al lado del otro como hicimos aquí entonces esta es la secuencia la secuencia sin este sin estos tres puntos altos es siete puntos altos dos cadenas de separación y saltando dos puntos bajos de la base pero con el comienzo tenemos los cuatro puntos altos dos cadenas al aire salto dos puntos bajos de la base siete puntos altos dos cadenas y así seguimos siete puntos altos dos cadenas dos cadenas de la base dos puntos de la base que saltamos todo esto es la primera hilera estoy llegando al final hice los siete puntos altos dos cadenas al aire y me fijo uno dos y en el tercero hago un punto alto fíjense que llegamos a el comienzo que teníamos cuatro puntos altos altos entonces hacemos un punto alto dos y acá por ser el primero va a quedar con un punto alto que lo vamos a hacer tendrían que hacer tres pero aquí vamos a hacer el punto alto de esta manera de esta manera vamos a hacer aquí y el primer punto alto que he hecho por las dos por las tres cadenas nosotros vamos a y dan al hueco a la separación entre punto alto y punto alto y ahí hacemos un punto deslizado entonces no se nota el comienzo y nos quedan siete tres y cuatro siete salimos desde el centro si entonces si lo hacen como lo hice yo de ciento cincuenta puntos bajos vamos a tener uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete motivos ahora para la segunda hilera después de hacer estos tres puntos altos vamos a ir con puntos deslizados hacia el espacio porque este los vamos a hacer a lo último porque debemos hacer cinco puntos altos entonces vamos a ir con puntos deslizados aquí a las cadenas de separación y en la cadena de separación vamos a subir con tres cadenas que es el primer punto alto vamos a hacer dos cadenas de separación o sea que vamos a tejer tres más dos cinco tomamos lazada y vamos a ir al segundo punto alto de los siete porque tenemos que tejer cinco puntos altos o sea uno en cada punto alto de la base comenzamos en el segundo ahí tejimos uno dos tres 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 cuatro y cinco o sea vamos en disminución como si fuera para hacer el pinito navideño ahora vamos a hacer dos cadenas de separación tomamos lazada y en las dos cadenas de separación de la hilera anterior tejemos un punto alto que es lo que hicimos acá un punto alto dos cadenas aquí lo que falta es cuando terminemos vamos a terminar con cinco puntos altos dos cadenas y vamos a terminar en la tercera cadena si bueno entonces cinco puntos altos dos cadenas de separación un punto alto en en el espacio de la hilera anterior entre las dos cadenas y dos cadenas de separación tomamos lazada y comenzamos en el segundo punto alto vamos a hacer tenemos que hacer los cinco puntos altos si ahí tengo dos tres cuatro y cinco entonces viene dos cadenas de separación una dos tomamos lazada en la entre las dos cadenas de la hilera anterior es decir la hilera anterior bien dicho hacemos un punto alto y dos cadenas y ahí seguimos vamos hacia el segundo punto alto esta es la secuencia que tenemos que hacer si fíjense firmamos con punto deslizado y en el espacio hicimos tres cadenas y dos cadenas de separación que son estas si hacemos cinco puntos altos dos cadenas un punto alto dos cadenas cinco puntos altos eso es lo que tienen que hacer en esta hilera número dos después de la que hicimos que es la de forrar el aro aquí estoy haciendo los últimos cinco puntos altos entonces hacemos las dos cadenas de separación y habíamos comenzado esta hilera con tres cadenas que hacen el punto alto más dos que son la separación entonces en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado entonces ahí tenemos todos los cinco puntos altos dos cadenas un punto alto dos cadenas si tenemos en todo este aro ahora vamos a subir para la siguiente hilera con una dos tres cadenas que es el primer punto alto y en el mismo lugar vamos a hacer tres puntos altos más tenemos tenemos dos ahí tenemos tres y en total van a ser cuatro puntos altos con las tres cadenas de inicio de esta manera ahora dos cadenas de separación tomamos lazada y vamos a ir al segundo punto alto de estos cinco de la hilera anterior y vamos a quedarnos con tres puntos altos uno en cada punto alto ahí tenemos uno dos tres ahí tenemos los tres puntos altos ahora vienen las dos cadenas de separación en el punto alto de la hilera anterior cuatro puntos altos vamos a tejer uno dos tres tres y cuatro dos cadenas de separación tomamos lazada y vamos al siguiente motivo y comenzamos desde el segundo punto alto de hilera anterior para hacer los tres puntos altos entonces esta es la secuencia que tenemos subimos con tres cadenas hacemos cuatro puntos altos dos cadenas tres puntos altos dos cadenas cuatro puntos altos en la en el punto alto de la hilera anterior separado de dos cadenas y luego volvemos a hacer estos tres puntos altos así tienen que hacer hasta que lleguemos aquí al final de esta hilera aquí estoy por el último grupo de tres puntos altos segundo y tercero y ahora vienen para terminar las dos cadenas de separación entre los cuatro puntos altos nosotros ya los tenemos hechos entonces dos cadenas de separación y en la tercera cadenita de la primer del primer punto alto que hicimos hacemos un punto deslizado y así nos quedó esta hilera uno dos tres si contamos con el forro que le hicimos de lana son cuatro hileras pero de tejido en sí son tres ahora vamos a hacer la cuarta hilera subimos con tres cadenas que hacen el primer punto alto luego tres cadenas más porque vamos a hacer uno dos tres uno dos tres contamos tres uno dos tres vamos a hacer un punto picot ahí y hacemos un deslizado yo lo hago con deslizado una cadena de separación y vamos al siguiente al siguiente punto alto hacemos un punto alto y las tres cadenitas uno dos tres lo pueden hacer de la cantidad de cadenas que ustedes quieran aquí en esta pancita hacemos el punto deslizado y luego hacemos una cadena de separación ven ahora vamos al punto que sigue un punto alto tres cadenas uno dos tres y en esta pancita de dos puntos que hay en en la base hacemos acá tomamos y hacemos el punto deslizado y luego una cadena de separación ahí tenemos tres puntos altos con su picot y ahora vamos al cuarto un punto alto una dos tres cadenas y aquí en la pancita hacemos el deslizado y aquí no hacemos cadena de separación así que corresponderá esto porque tenemos que hacer dos cadenas uno dos cadenas y en este motivo que empezaba con siete cinco y tres puntos altos en el centro hacemos un punto bajo ahí está entonces quedó la punta del arbolito si ahora hacemos dos cadenas de separación una dos y vamos al siguiente grupo de cuatro puntos altos entonces hacemos un punto alto las tres cadenas y aquí tomamos estas dos estas dos cadenitas de la base y hacemos un deslizado un punto deslizado entonces queda el picot vamos al siguiente ahí no hice la cadena yo de separación una cadenita de separación y aquí en el segundo hacemos lo mismo punto alto tres cadenas y punto deslizado en la base del punto ¿sí? donde comienza el punto alto donde comienzan las tres cadenitas hacia el picot cadena de separación venimos al que sigue el tercero hacemos el punto alto las tres cadenas uno dos tres y el punto deslizado tenemos tres puntos altos tenemos que hacer los cuatro cadenita de separación y aquí el cuarto punto alto con su picot uno dos tres tres y ahí hacemos el punto deslizado y de aquí como hicimos en este parte en dos cadenas una dos y en el centro del grupo de tres puntos altos hacemos un punto bajo y ahí quedó formado ven que lindo que queda de acá parten las dos cadenitas y vuelven a hacer el punto alto con su picot si esto entonces lo que hay que repetir en esta hilera que es la última como comenzamos vayan para atrás y para adelante del vídeo y fíjense que lindo que queda aquí estoy terminando la vuelta de los puntos picot quedan dos cadenas un punto bajo en el centro del arbolito y dos cadenas que vamos a ir aquí al primer punto alto que hice a las tres cadenas que hicimos y luego el punto picot y vamos a hacer un punto deslizado y entonces queda bien la vuelta sin tener que no se nota no se va a notar ahora que lo tenemos que llevar hacia atrás a esta una cadenita para cortar y llevarla hacia atrás así y la llevamos hacia atrás con otra aguja pasamos que venga hacia acá atrás para nosotros tener una hilera una hebra así larga y la vamos escondiendo y para que tampoco se desate si la vamos escondiendo bien ahora vamos a ver que tenemos que colocar cuál es el medio el centro para hacer las cadenitas para colgar en la en la puerta o donde ustedes quieran colgar su su corona de navidad si ahí está corto ahí entonces fíjense qué hermosa que quedó qué lindo que quedaron todos los pinitos iguales yo tengo para colocar o bien perlitas o estas lentejuelas que tienen estrellitas en forma de estrellitas y tengo doradas y plateadas y en color rojo entonces colocar acá en los bordes de en la punta donde tenemos los pinitos y que tenemos aquí aquí en el borde en la punta del pinito colocar la estrella también tengo pegamento con un pegamento y si no se pueden coser porque tienen un agujerito central entonces en todos los pinitos colocar las estrellitas que serían en estos yo las voy a pegar con pegamento universal hay una gotita nada más y la colocamos arriba en cada pinito ahí tenemos donde tenemos el punto bajo vamos haciendo esto para que quede bien nuestro pino con la estrellita de navidad de esta manera voy a seguir haciendo esto y después les muestro como ven he pegado a las estrellas hay que tener cuidado de que no se vuelvan a despegar bueno con una cinta dorada en medio lo fijé no en los pinitos sino en el centro de las cuatro varetas que tenemos acá pero directamente para colgar y también lo que tengo para colocar son estas pinitas que he sacado de un pino que son chiquitas ven y esto es lo que estoy haciendo que es colocarle pegamento y en un potecito estoy colocando la brillantina de color rojo porque no tenemos nada no tenemos color rojo y también lo hice en unas bolitas que compré lisas también estoy colocando pegamento para colocarla a lo último cuando hagamos el moño que traje esta cinta y les voy a enseñar a hacer el moño también para las piñas colocan pegamento así de esta manera ahora estoy usando este otro apenitas apenitas así puntitas o por dentro y lo colocan de esta manera vamos colocando le tiramos apenas así y después adentro cosa de no gastar todo para tirar por si tenemos que hacer otras cosas entonces después eso también lo juntamos y como ven voy haciendo las dar vueltas cosa de que esté todo con donde le puse el pegamento que esté todo con rojo y ahí ha quedado así la fijamos con el mismo pegamento yo lo he hecho acá en un y se queda pegada así tienen que esperar un poco para que se seque bien pero por ejemplo lo podemos poner en cualquier borde ustedes de acuerdo las piñitas que van teniendo entonces las colocan de esta manera si y lo mismo si tienen si ustedes tienen ya las bolitas estas para el arbolito decoradas las ponen decoradas yo tengo plateadas y doradas pero como como estamos haciendo con el dorado y la cinta que compré también tiene dorado y rojo justamente entonces prefiero colocarles las estas doradas y de ahí también que estoy colocando el color rojo una forma una forma más para decorar es ustedes lo van haciendo a su idea si yo doy mi idea y ustedes van haciendo después la suya si bueno ahora cuando tengo que enseñarles a hacer el moño y después como vamos a terminar de colocar estas bolitas de navidad y el resto el resto de las cositas que son pequeñas cosas que nos faltan para terminar para hacer el moño tengo esta cinta que tiene 2 centímetros y medio de ancho y corté corté la cinta con tres tiras sobre todo porque esta va a ser para tapar el centro del moño tres tiras que tienen 21 centímetros cada una y luego corté las que van a hacer el lazo que el lazo es más grande el que cae si la cinta tiene 20 casi 24 centímetros entonces lo que yo voy a hacer ahora es acomodar cada parte en el centro ahí lo pueden pegar o lo pueden coser como es mi caso yo lo voy a coser con aguja e hilo común el que tengan porque eso después se va a tapar lo coso en el medio para no que no se me escape unas puntaditas nada más para que no no se escape y pueda trabajar otros lo hacen más rápido bueno yo no yo no puedo bueno hicimos uno ahora vamos a hacer en la otra tira y vamos a hacer exactamente igual para que hacemos el centro y la vamos a coser así vertical ahí ya la voy a coser con pocas puntaditas porque después lo vamos a movilizar a esto entonces las puntaditas tienen que ser nada más que para sostener ahí no más y ahora voy a hacer la tercera hago lo mismo en el centro y la voy a poner de esta manera ya tengo un moño ven ya tengo el moño formado porque no tengo que ir acomodándolo para porque hice la cantidad de tiras que yo quiero tener dobladas si esa es la diferencia cuando lo hacemos sin cortar sin cortar entonces si tenemos que tenerlo en la mano continuamente para después poder doblar pero fíjense que así es muy para mí me resulta más fácil una vez que tengo todas estas porque ya es la última entonces yo por eso estoy dando más puntadas entonces ahora lo que voy a colocar van a ser las tiras que ya las tengo me fijo que parte me gusta si que van a ir atrás ven salen detrás del moño y aquí en el centro ahora yo voy a tengo acá ahí está porque lo corté entonces yo tengo acá el hilo lo tengo aquí entonces voy a colocar estas que van son los lazos del moño y ahora sí los voy a coser a todos pero esto si no se va a ver entonces hacemos todo esto cosemos así para que no se vayan no se desarme y ahora lo que voy a colocar para tapar y ahí sí voy a tener que pegar y colocar un hilo dorado dejo la aguja por ahí de esta cinta es la que va a tapar todo lo del moño pero que pasa como tiene tanto los mismos centímetros lo que voy a hacer es que sea un poco más pequeña o arrugarla así cuando la atamos así yo corté bastante fíjense que esto no requiere de mucha cinta esto es para pegarla atrás aquí queda bastante gruesa vamos a colocar bien las tiras estas y yo voy a atar primero para que arrugue se arrugue bien cosa de que se haga bien el moño arrugadito arrugamos el moño y lo que vamos a hacer ya tenemos ahí las lo vamos a ir tironeando y haciendo de esta manera esta esta cinta no tiene los bordes con alambre entonces uno las tiene que armar con la otra es mucho más fácil yo les diría que si tienen que comprar compren de esa cinta porque es mucho mejor entonces así nos va quedando el moño y ahora con los lazos ahora después sigo acomodando con los lazos que para que tengan un corte en un corte lindo navideño se hace de esta manera y queda así y también para que no se desirache uno lo corta al bies y queda de esa manera entonces ahora falta que lo acomode y acá tenemos un moño a ustedes les saldrá mucho mejor y pero es una de las formas de hacerlo porque con las tiras que sean más largas les va a quedar más pomposo pero así es una de las maneras así quedó un moño y le puse una estrellita en el centro porque lo cosí al a la guirnalda y le puse tres campanitas que están en el tutorial en mis videos que yo hice entonces me parecieron mejor que colocarles las bolitas de navidad me gustó más y también acorté más el las tiras los lazos del moño aquí aquí le puse esta tira para colgar y fíjense cómo quedó del lado del revés que no se nota nada donde está cosido y fíjense todo completo entonces yo espero que les haya gustado y si les gustó que se suscriban a mi canal y coloquen un like una manita hacia arriba entonces los espero para los próximos videos y gracias por visitar mi canal y por suscribirse al mismo chau